Ya veo que no confías en mí Sé que hoy no, apostas por mí Ya no te acuerdas de aquellos días No volverá mal, nos llegas por la vida Ya no te acuerdas de aquellos días No volverá mal, nos llegas por la vida Veo que has tirado nuestras fotos Todos los discos que he grabado Lo veo tirados en una esquina Como si estuvieran todos rayados ¡Para la amistad! ¡Para los tiempos! ¡Para los tiempos! ¡Para la amistad! Y ahora sí caemos ¿Quién nos va a levantar? Malos tiempos para la amistad De toda la vida Desconocidos Malos tiempos Para la amistad Malos tiempos Malos tiempos Malos tiempos Malos tiempos Malos tiempos Malos tiempos ¡Para la amistad! Gracias.